Bueno señores, entonces nosotros le pusimos programa de telelogging bueno, la pregunta es, ¿nosotros ya estamos manejando o no estamos manejando usuarios en la aplicación? si estamos manejando usuarios claro, porque estamos manejando la seguridad integrada entonces vamos a hacer algo ¿qué pasa? voy a colocar un momentico el backend como proyecto de inicio para decirle start project y vamos a ver lo siguiente, si yo le digo aquí say backend y vamos a ver ¿qué es eso de los usuarios? bueno, este man como IT usuarios yo no recuerdo haber creado una tabla de usuarios ni asignar password ni nada ustedes no lo recuerdan porque lo hicimos hace como 31 videos pues yo si me acuerdo muy bien vea, esto es muy fácil eso ya está hecho recuerden que cuando creamos el proyecto lo primero que hicimos fue agregar un usuario ese usuario es el que vamos a usar para validarnos y no sirve ese, vamos a poder crear otros cada uno creará pues sus propios usuarios es para que ustedes se den cuenta que esto es verdad recuerden que dice hello o tazulagas porque ya está ese remember pero yo le puedo decir aquí log off y puedo decirle register y que usuario vamos a poner yo puedo crear aquí otro usuario supongamos que el usuario sea luisa 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 arroba gmail punto com epa, aquí me equivoqué que la contraseña sea 123456 y que la confirmación sea 123456 ahí está register ahí creamos un usuario ¿cuál es la idea de ese usuario? guardar voy a guardar aquí la contraria para que no me olvide ¿cuál es la idea de tener ahí la usuaria Luisa? que en el aplicativo nos vamos a loguear con luisa arroba gmail 123456 y si no es ese la clave no me deja loguear eso ya está hecho ni quiera lo tengo que hacer ahora nosotros estamos dejando entrar aquí a produs a todo mundo yo le puedo colocar seguridad a los controladores y no solamente colocar seguridad a nivel del faquen sino a nivel del API me explico es muy fácil vamos a colocar primero nivel 1 de seguridad recuerden que nosotros habíamos creado por aquí un controlador que era el produce controller entonces en el produce controller es muy sencillo si yo quiero que para poder ingresar, modificar, borrar sean usuarios registrados se hace con una sola línea de código vean las bellezas del NBC yo simplemente le digo aquí authorize y listo o no tengo tiene que authorize estoy protegiendo ese método estoy protegiendo todos los métodos del controlador es decir y esta etiqueta authorize puede ir a nivel de controlador a nivel de método me explico suponga que yo quiero que el index si pueda entrar todo mundo pero que el edit no puede entrar sino los autorizados entonces que hacemos se lo quitamos al controlador y se lo ponemos aquí por ejemplo el create si yo lo coloco el create que significa que solamente cuando le diga nuevo me va a pedir que sea un usuario autorizado pero si yo le coloco esta etiqueta authorize si se lo ponemos a todo el controlador significa que todo el controlador queda protegido vamos a ver esto que efecto tiene sobre la aplicación vamos a corrarlo ahora eso después le podemos colocar más seguridad ahí simplemente estamos que esté o que no esté registrado pero luego yo puedo validar que el usuario pertenezca a un rol que sea el rol de los administradores y si no es administrador nos lo dejó hacer eso entonces después ya le vamos a meter roles por el momento empecemos breve entonces voy a decirle log off entonces si yo le digo log off y me voy a meter a produce es un método ya protegido entonces que pasa me pide usuario y contraseña y si no le meto usuario y contraseña olvídate que no me van a entrar ahí ahora si yo ya estoy registrado en la aplicación voy a decirle login y voy a volverme a loguear con Luisa yo estoy ya registrado vea que yo no soy ya no soy un usuario anónimo se lo hizo entonces yo le digo aquí produce ahí si entra como le entró a Teresa se va derecho porque ahí está ya vea hay que hacerle un arreglo porque no se acuerda que nosotros le cambiamos la ruta a las imágenes no la estamos mostrando aquí en el vaquero eso es muy fácil simplemente en el index venga yo arreglo una vez esto que se me había olvidado en el index de los produce cuando mostramos la url la estamos mostrando con el imas pad no la debemos de mostrar con el imas pad sino que mostrémosla con el imas full pad y ya con eso tenemos si yo la busco si yo la muestro con el imas full pad ya me debería mostrar la imagen vamos a ver si es verdad si si me sale va de nuevo entonces eso es colocarle seguridad a nivel de controlador pero eso era solo por explicarlo realmente no es lo que necesitamos yo lo que necesito es colocarle seguridad ahí si salen las imágenes necesito colocarle seguridad a nivel del API y esta igual de fácil vea es ridículamente bueno ya como le hice aquí estos cambiositos al backend voy a publicarlo estos si no los tengo publicados vas a ir a acceder backend publish y publiquemos este cambiosito para que ya nos muestre la imagen también en el backend ahora lo que no tiene sentido es agregar imágenes del backend así se agregan en otra ruta y si queda la cosa mal ahí ve will fail ¿por qué? otra vez publish hay veces falla y queda el segundo startanazo ahora si es que es caprichosito hay errores que uno sabe que si le vuelve a dar ya funciona uno eso es experiencias que la experiencia es sufrimiento acumulado esa es la mejor definición de experiencia ahí está bueno en ese orden de ideas pero esperemos aquí que termine de publicar el backendcito pero lo que nos interesa es ya me libero aquí la ejecución lo que nos interesa no es colocarle seguridad a nivel del backend porque el backend la app no tiene nada que ver con el backend la app se comunica es con el API más importante el API que el backend en este caso es nosotros entonces vamos a irnos al proyecto del backend perdón voy a colocar aquí el API voy a decirle start project a este proyecto del API y en el API ¿qué vamos a hacer? lo mismo también tenemos un controlador que es el produce controller y yo también le puedo colocar seguridad para que ese método no lo ejecuten si no si no se le mandan las credenciales y ya vamos a ver cómo es el tema con las credenciales en ese orden de ideas ¿qué vamos a hacer? aquí al produce controller vamos a colocarle también la etiqueta authorize o pues le coloque la etiqueta authorize al controlador de backend y le estamos colocando el authorize a la etiqueta del API ahora vamos entonces voy a ejecutar este API y ya vamos a ver por dónde coños es que le metemos usuario y contraseña al API y dice bueno pero en el vaquel pues tengo una cosita ahí para ingresar usuario y contraseña pero en el API ¿por dónde le ingresa usuario y contraseña? si eso lo llamo es por postman ahí va ahí va ahí va el tiro ¿cómo es la cosa con esto? entonces observan lo siguiente si hacemos un get de produce ya no me va a dejar usted necesita una autorización en este momento me acabé de tirar el API para todo el mundo los que no vayan en este video van a ejecutar la aplicación ya no les funciona claro ya no les funciona hasta que no me pongan al día con este video ¿por qué? porque cuando le digas cuando vayas a jalar la lista de productos él no te va a canchilar la vuelta vamos a ver por qué si yo en este momento acá voy a cerrar estos que no, no importa pero lo va a correr local vamos a correr local para probarlo entonces observan que yo aquí en 6 había guardado uno puede guardar las peticiones para no tenerlas que volver a hacer entonces recuerden que nosotros aquí teníamos el get de produce local vean nosotros le decíamos get produce y el que devolvía la lista de productos vean lo que pasa ahora send tarán vean ¿qué sacó? sacó error 401 un authorize y él dice authorization has been denied for this service for this request no tenemos permiso ya está protegido el API y uno dice bueno coño ¿por dónde le meto aquí un usuario y contraseña a esto? le resulta que el usuario y la contraseña cuando estamos hablando de un API se manejan a través de un concepto que se llama un token entonces nosotros lo que vamos a hacer es obtener un token y esos tokens tienen validez uno configura el token dependiendo del tipo de aplicación ¿me explico? si es una aplicación bancaria ¿cuánto me debe durar el token? 30 segundos si no sé 30 segundos un minuto dos minutos dura un tiempo muy corto pero si yo estoy haciendo una aplicación como Facebook que es para joder ¿cuánto debe durar un token? ¿hace cuánto usted el Facebook y uno le pide que se ingrese? nunca usted se loguea una vez y le dice recordar mejor le queda ahí entonces los tokens uno define el nivel de vida el token de nosotros por default tiene 14 días ahorita les digo por dónde cambia pero pues estos tokens aquí van a tener 14 días entonces uno dice no necesito entonces ¿cómo coños hacemos nosotros para esto? resulta que la aplicación ya lo hizo por nosotros hay una clase en el app start que llama el que se llama el startup out y la clase startup out tiene este método entonces el método con que nos autenticamos es es las token o sea la url es las token nos da el token y mira que por ejemplo aquí dice access token espere ¿cuánto expira? por defecto ¿cuánto tiene? 14 días yo puedo cambiar eso y ponerle dúreme 999 años y me dura 999 años el token pues lo que haya o le puedo decir o le digo time span y le digo no ¿sabes qué? que el token me dure 30 segundos también podría ser que el token me durara muy poquito entonces esa es la forma entonces ya hay un método y yo puedo intervenir todo esto para ya loguearme contra servicios de Azure para loguearme contra otros proveedores de autorización aquí estamos logueándolos ¿contra qué? contra un proveedor de OAuth que somos nosotros mismos entonces ahora ¿cómo funciona el token? vamos a ver que es muy fácil el método como tal ya existe ¿cómo lo invocamos? entonces vea es muy fácil simplemente vamos a ese método de token es un método POS le doy la dirección base que es el localhost por el puerto que estoy saliendo ahorita al publicarlo pues sería otro y le digo slash token o como lo hayas llamado allá entonces cuando yo le digo token ¿ahí qué? de alguna forma tengo que meter el usuario y contraseña para poder obtener el token o no y ya no sirve el usuario Luisa entonces yo le digo aquí zen vean vamos a hacerlo por partes me dice unsupport GrandTile dice déjate papito no me estás dando GrandTile ¿cómo así que GrandTile? GrandTile es voy a copiarme esta joda de GrandTile y por aquí en el body vamos a decirle que es x-triple-w-for url encode o sea que vamos a mandar el header codificado eso le coloca una inscripción para que un sniffer no nos lo pille en el camino eso viaja muy seguro entonces le vamos a ir le decimos y el GrandTile vamos a utilizar tipo password es el que estamos usando password eso es una constante GrandTile si yo le digo aquí zen él dice no, no, no espérate es que no me has dado el username ah bueno username entonces aquí en username ¿qué le vamos a mandar? le vamos a mandar un username válido ¿cuál es username? los que haya registrado un username válido es Luisa que acabé de crear luisa arroba gmail.com y yo le digo zen y me dice no, no, no te falta todavía ¿qué le falta? el password me dice no me estás mandando un campo password y yo le digo que el password que el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si le digo zen ahora sí access token esta vía este viaja o tan hijo de madre de letras y números es el token y ese token expira yo no puedo poner nada que expira entonces mis servicios quedan muy seguros ¿qué significa? este token lo vamos a almacenar en la aplicación para que cuando consumamos los servicios consumamos el token el usuario cuando tiene que volver a loggear cuando se le venza el token cuando le venza el token ahí lo volvemos a loggear mientras no se le venza el token no hay necesidad de hacer eso en ese orden de ideas ¿qué vamos a hacer? ahora ¿pero cómo me consumo yo la lista de productos? ese es entonces cada que obtenemos un token hay dos valores importantes ¿qué es el token tie? ¿qué token tie tenemos? bitter aquí dice la palabra better y el otro es el token como tal entonces para ya consumirme el servicio de forma segura ¿qué vamos a hacer? a la petición get le vamos a agregar un header y el header le vamos a llamar authorization ahí está y en el authorization ¿qué hacemos? concatenamos el token tie espacio y el token es decir le decimos bearer espacio y lo que nos haya devuelto el token que esto esté viajado de cosas voy a copiarme aquí esto y ya le vamos a decir bearer espacio y pego al decirle ten tarán con una sola eléctrica que tenga mal el token no funciona voy a cambiar esta z minúscula por una z mayúscula le digo sen invalid token ¿quién se adivina de eso? avala no se lo y esos tokens son válidos por servidor o sea él en el servidor me registró de token por un tiempo si yo luego genero un token en otro servidor y se lo voy a conectar a este él compara los tokens y dice ah token no me sirve o sea ya con esto los servicios nos van a quedar ¿qué? extremadamente protegidos ¿cuál es el siguiente paso? en la aplicación vamos a hacer lo mismo que hicimos por postman por postman vamos a consumir este método para obtener ¿qué? el token y ese token es el que vamos a usar para poder ya obtener la lista de productos ¿acaben entender a dónde vamos? vamos enlazando los puntos ¿listos señores? ya consumir este token lo acabamos de consumir por postman no lo hicimos ya estaba hecho ahora acabamos de consumir el token por nuestro app lo vemos en el siguiente video señores muchas gracias 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 gracias